El Cardenal Leopoldo Brenes destacó el esfuerzo del diálogo que impulsa este gobierno con el Secretario General de la ONU, Luis Almagro. La presencia de don Luis Almagro, Secretario General de la OEA, creo que fue un paso positivo en el cual se ve que el pueblo de Nicaragua tiene la vocación de diálogo. Y ojalá que esto sea un punto entre nosotros, porque la OEA no puede imponer cosas, la OEA da las recomendaciones, tenemos que sentarnos a platicar y aprender a dialogar, a llevar toda una cultura de diálogo, pues somos en verdad nosotros los nicaragüenses. A su vez, su eminencia reverendísima abordó el tema de la manipulación a los campesinos. Pero no hay duda que a veces llegan personas desde la ciudad, y yo lo viví en Matagalpa, yo les decía, tengamos mucho cuidado con nuestros líderes que vienen de la capital, porque a veces vienen y hablan y nos encienden, y después uno se va para Managua tranquilos a dormir en aire acondicionado y toda cosa, y uno queda encendido. Pero lo que sí puedo decir, pues que Monseñor Sándigo es un pastor, un hombre que vive, no llega de visita, él vive en Chontales, y él se penquea, conozco, aún casualmente platicando con él antes de la reunión con el señor Almagro, él no iba a venir porque tenía unas pastorales, y él me comentó que el día domingo había estado creando la parroquia del Tule, o sea, que él estuvo el domingo en el Tule que pertenece a Chontales. El cardenal concluyó informando que continúan en constantes oraciones para que no se siga dando con actos de violencia que no abona a nada a la construcción de una Nicaragua libre y siempre bendita. Octavio Chamorro, Noticiero 6. Octavio Chamorro, Noticiero 6.